Hola, saludos a todos. Os traigo noticias de Garden Warfare 2. Esta tarde han revelado las recompensas de fidelidad por haber jugado a Garden Warfare 1. Por haber alcanzado el rango 10 o superior, recibiréis el sobre de versión útil, que contiene 5 objetos de personalización y consumibles. Por haber alcanzado el rango 25 o superior, recibiréis el sobre maravilloso de la grandeza, el cual contiene 7 objetos de personalización y consumibles, y además te garantizan un objeto super raro. Por haber alcanzado el rango 50 o superior, recibiréis un sobre de personajes fenomenales, el cual desbloquea un personaje completo. Por haber alcanzado el rango 100 o superior, recibiréis un sobre de centena, que contiene 5 objetos de personalización super raros. Y por alcanzar el rango 313, nos van a regalar un personaje legendario exclusivo, la carnívora unicornio. Este personaje solo se podrá desbloquear llegando al rango 313 en Garden Warfare 1. También comentar que los sobres de recompensa anteriores se regalarán a todo aquel que haya superado estos rangos. Es decir, si eres rango 114, recibirás todos los sobres excepto el de 313. Si estáis empezando en Garden Warfare 1 o si todavía no sois 313, tenéis hasta febrero de 2017 para llegar al máximo rango y poder desbloquear la carnívora unicornio, la cual no tiene la habilidad de enterrarse, sino que dispone de una distorsión como la del científico para moverse. Os dejo esta imagen que he capturado en el stream que hicieron esta tarde, el cual estará disponible en el canal de YouTube de Planks vs Zombies y que os pondré en la descripción del vídeo. Yo me despido ya. Un saludo y hasta otra.